...de Jessica Maza, bien clarito. Mientras tanto el presidente Toledo ha dicho que el Estado no permitirá que el terrorismo vuelva a ensangrentar el país. Le tomamos la palabra, así esperamos exactamente. Muy buenas noches a nuestros invitados. General Fournier, hoy día el diario Correo ha publicado cuatro diálogos. La revista Caretas también tiene un diálogo en su último número de las negociaciones establecidas entre el gerente de Techin y un mando subversivo. ¿Le parecen creíbles? ¿Usted tiene la sensación de que son ciertos estos diálogos? ¿Que son así? ¿Eso ha sucedido? Buenas noches, senadora. Gracias por la invitación. Ha habido diálogo, indudablemente. Es un diálogo entre la seguridad de la compañía, de la empresa y elementos del sendero. Porque ya, indudablemente, que son una columna de sendero luminoso. Es una columna de sendero luminoso. Es una columna, indudablemente. Ya no cabe la menor duda, que es sendero. El que haya entrado al diálogo, que se dice, probablemente sea Lipio, pueda ser Raúl o Roberto. ¿No tiene usted la certeza de quién? Nadie la puede tener la certeza. No puede nadie tener una certeza de qué es esa persona. Pero usted los conoce. ¿Usted ha conversado con ellos? Yo los conozco. Yo los conozco. He conversado. Pero una cosa es... ¿Sabe cómo hablan? Claro que sí. Una cosa es conversar directamente, en vivo y en directo, y otro por los medios de comunicación. Para mí, yo creo que esta voz pertenecería al camarada Raúl, o también a Roberto o a Rodolfo. ¿Y alguno de ellos es a Lipio? No. El que ha dirigido la operación, el encargado de esta incursión senderista, es a Lipio, que es el mando militar de esa zona. Ajá. Y a Lipio es un mando que obedece a Feliciano, que parece ser es la facción disidente del sendero de Abimael Guzmán, o no? No. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué sendero? Porque parece ser que hay varios senderos. Estamos hablando de la facción de Sendero Rojo, que en su oportunidad comandó Feliciano. Esta es gente de Feliciano que pertenece al comité regional principal, con sede en Ayacucho, la provincia de ese tipo, parte de Huancabelica. O sea, es su gente, es la gente que Feliciano adoctrinó. Ajá. Y ahora que Feliciano está preso, ellos continúan con esa doctrina, con esa enseñanza que les ha dejado Feliciano. A pesar de que Feliciano acaba de decir que ha hecho un llamado para que le ponga las armas. Pero acá hay una cosa muy importante entre este modus operandi de sendero. Ellos dicen que el dirigente que está preso ya no dirige. Ajá. Entonces, ellos continúan con lo que les han enseñado. Ajá. Isabel, ¿tienes alguna certeza respecto de lo que acabamos de comentar con el general Fournier? Bueno, lo que yo quisiera decir es que a mí no me queda claro. La diferencia entre el sendero acuerdista y el sendero activo o continuador del camino violentista. ¿Cómo así? Yo estoy recorriendo las zonas y lo que yo veo es que hay un sector de sendero que está preso. Y para ellos es como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces comienzan a hacer un análisis retroactivo de lo que ha sido su actuar, su proyecto y de los resultados indudablemente. Y hay un sendero que continúa y hay un sendero que se va adaptando a las necesidades del contexto. Y entonces, yo en ninguna de las tres zonas donde persiste esta presencia de sendero, he visto diferencias en la estrategia. Lo que he visto es un avance desde una acción evidentemente principalmente política en estos últimos tiempos, en la etapa de la posguerra, y que progresivamente ha ido avanzando hacia una situación de accionar militar. Pero es evidente que no matan ahora, o no busca matar, pese a que un rondero ha muerto en un enfrentamiento hace un par de días. Si no, se dice que ahora están tratando de ganárselos, hasta pagando los alimentos que se llevan, que antes simplemente se los quitaban. Sin duda, por eso decimos que la estrategia puede ser principalmente política, pero nunca dejaron de hacer acción militar. En segundo lugar, siempre en el discurso político está la acumulación de fuerzas para el reinicio de la lucha armada, en las tres zonas. Y entonces, yo digo progresivamente porque sí, primero ha sido proselitismo político, después hace bastantes meses, unos ocho o nueve meses, que están captando jóvenes y están pagando 20 soles por día. O sea, algo así como 600 soles por mes, a jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Y si tenemos en cuenta que a trabajar rural paga 300 soles al mes, ahí está ya una diferencia notoria. Ahora, todavía es jefa del PAR, ¿no es cierto? Digo todavía porque me parece que pasó desde el gobierno de transición, ¿no? Sí, con un intervalo pequeño fuera. Ajá. Ha sido repuesta, entonces, en este programa de repoblamiento, en las zonas atacadas por la violencia terrorista. ¿Estas zonas han sido tomadas, están siendo caminadas por estas columnas senderistas o allí no ingresan? Es indudable. O sea, nosotros estamos presentes en las tres zonas, en el Huayaga, en el río Purimac y en el N. Y estamos priorizando estas tres zonas porque ahí persiste la violencia y hay que comenzar a trabajar para la erradicación. Debo entender que trabajando allí y conociendo esto, usted ha dado a conocer a las autoridades del MIMDES primero y seguramente del Ministerio del Interior sobre esta presencia senderista. Ah, sí, indudablemente, ¿no? Estamos permanentemente en coordinación con el Ministerio del Interior y los esfuerzos son concertados entre el Estado y la sociedad civil. ¿Qué esfuerzo? Porque lo que vemos es que no se ha hecho nada, las bases contrasubversivas siguen sin funcionar. Yo creo que hay problemas más de fondo en el tema de la estrategia. Entonces, yo creo que un primer problema es que siempre se está pensando en una estrategia militar o policial para enfrentar el tema. Cuando tenemos el problema encima, cuando es una columna que va a un objetivo como el de Techin, ¿qué se puede hacer a esa altura? Claro, y yo creo que el problema es cómo levantamos una estrategia más integral de pacificación que en este momento atienda fundamentalmente los asuntos no militares del conflicto. Porque la resolución del problema ahora está en el campo político y en el campo ideológico y eso no se está haciendo. Entonces, yo creo, sin embargo, que no le podemos culpar al gobierno actual, yo no soy toledista, ¿no? Y sin embargo, digo, son dos años, ¿no? Y en dos años hay avances importantes. Pero no podemos dar el lujo de permitir que renazca, rebrote o se reconstituya un monstruo que nos ha causado tremendo daño. Ciertamente, pero este descuido ya viene desde el 93, que es cuando se inicia el proceso de pacificación y se quiso voltear la página y decir ya se acabó la violencia, ya estamos en nada, en cero. Y entonces todo el mundo comenzamos a vivir cómodamente como si nada estuviera pasando. Este descuido que le compete, que le toca al general Furnier, porque fue general y trabajó el tema hasta él, ¿dos mil? Dos mil. Sí, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la señorita B. ¿En qué no está de acuerdo? En que la lucha efectivamente contra el terrorismo abarca cuatro campos de nuestra actividad cotidiana. Particularmente lo que dice es, primero tiene que entrar el campo político, el económico, el psicosocial. El último es efectivamente el militar. Últimamente se está haciendo lo contrario, está entrando la parte militar. Pero para que entre la parte militar, primero también tiene que haber un trabajo antes del Estado. Y en esa zona, como debe saber la señora, no hay presencia, mayor presencia del Estado. Y este grupo que se ha regenerado a partir del 99, en el 92 y el 93 habían columnas armadas en esa zona con mucho mayor fuerza. Lo mismo que en el Guayaga y en el Mantaro. Pero usted las combatió permanentemente. Permanentemente, y cuando yo estuve ahí el 2 de octubre del 99 en el N, en el Alto Sumaveni, solamente habían 25 hombres y mujeres que conformaban la fuerza principal de sendero. Pero a partir de ahí, a la fecha, esos 25 se han quintuplicado, pues ahora son 100, 125 en ese sector, que han entrado y han hecho posible, previo estudio y análisis ellos también, tenían inteligencia y han hecho esta acción delincuencial sobre esta empresa. ¿Y eso no sucedía hasta el 2000? ¿Hasta el 2000 se cuidaba que no sucediera? No salían porque en esa oportunidad, lo debe saber también la señora, que había pues mucho más bases contrasubversivas a lo largo del N y del Mantaro. Lo que pasa es que ahora se han reducido más del 50% al haberse reducido la base contrasubversivas, le hemos dejado el campo abierto y es por eso que se ve que transitan con mayor frecuencia, entran a doctrinas, están jalando, tienen otra política. La estrategia de ellos sigue siendo la misma, en eso coincidimos. Lo que ha variado es el modus operandi, cómo hacer la parte buena de jalar, de pagar, de no matar, de no asesinar, pero siguen con la misma ingenia. Pero el reactivamiento de senderos se inició ya en el 97, y sin embargo durante el 97 y el 2000 se nos ocultó. Entonces lamentablemente el país está siempre enfrentando este problema entre dos ámbitos polares. Por un lado se oculta y por otro lado se exagera. Debo hacer una pausa. Entonces hay que decir la verdad. Hablamos sobre eso exactamente y otro tema que me interesa tocar es una insistencia respecto de presencias de las FARC de las que se está hablando en estos días. Volvemos para conversar unos instantes más con nuestros dos invitados sobre este importantísimo tema que no podemos soslayar, no podemos dejar de lado. Volvemos unos instantes más con Isabel Coral y Eduardo Furniel. El general Eduardo Furniel. Isabel Coral decía que se ha mentido, se ha ocultado, que Sendero ya iba creciendo y reconstituyéndose desde los últimos años de la década anterior, en pleno tiempo de Fujimori. O sea que Fujimori no podría decir, como está diciendo, no tiene derecho a decir que con él no hubo subversión. ¿No es cierto, Isabel? Es cierto. Lo que yo digo es que iniciado el proceso de pacificación en el 93 es que nos atrapa un aire de triunfalismo promovido por Fujimori y se nos dice que ya la violencia es cosa del pasado, que todo está resuelto y hay que voltear la página. Y sin embargo nosotros en ese tiempo dejamos que Sendero se reconstituyera de su crisis y a partir del 97 se inicia un proceso de reactivamiento de Sendero que supone la articulación de pequeños planes locales y regionales. En el 2000 con la reelección se nos dijo vuelve Sendero. Entonces ha habido una utilización política del tema para ocultarlo o para exacerbarlo. Y creo que la primera lección que tenemos que aprender como Perú es que debemos decir siempre la verdad, por más dura que sea. Y hoy día Sendero está ahí. Sendero está reactivándose. No sé si se llama rebrote o no, ni es muy importante discutirlo. Pero está ahí, está desde el 93, ahora está en crecimiento relativo, pero también hay que reconocer que está en situación de derrota estratégica y que su crecimiento, si bien puede significar un riesgo para las zonas afectadas, para la población y las comunidades, no va a poner con mucha facilidad en cuestión la viabilidad del país. De ninguna manera. Esa es la situación, es una situación totalmente manejable y lo que tenemos que hacer ahora es levantar una propuesta de pacificación que sea coherente y sobre todo que esté centrada en los asuntos no militares del conflicto, que no se ha hecho hasta ahora. ¿Siempre estuvo Sendero en esas zonas? Usted en su libro dice algo de eso, ¿no? Sí, yo quiero mostrarle algo a la señora Isabel, que no era el motivo de esto, ¿no? Pero, como hablando con este libro sobre la captura de Feliciano, mire, señora Isabel, este es un cuadro estadístico de las acciones violentas de Sendero. Así estuvo el año 80. Esta va creciendo desde el año 80 y el punto más álgido es acá el 89, ¿no? Cuando está terminando el gobierno del doctor Alan García. Entra el presidente Fujimori y se mantiene el 91, 92. A partir de ese 5 de abril, que es bien discutido, en el 92, en que se autorizan a las Fuerzas Armadas y el enfrentamiento directo con Sendero, y se pone en práctica la estrategia para la pacificación, las acciones violentas comienzan a descender. Esto es un cuadro objetivo. Mire usted cómo comienza en el 93. Pero ahí claramente en coincidencia con Isabel Coral no desapareció Sendero. No desaparece, no digo que desaparece, sino, mire, va bajando las acciones. Poco a poco va bajando, pero ahí está. Va llegando y está, está ahí, ahí está presente. Si continuáramos ahora habría que subir la barra. Claro, está. Yo no he dicho que se erradicó totalmente. La única discrepancia sería que desde aquí para mí ya crece. Comienza a crecer. Eso es lo que yo vi desde el 97. Yo estoy de acuerdo que a partir de esos años 97, 98, comienza otra vez una regeneración, una reagrupación, y ahora pues esta curva que llega hasta acá, hasta el año 2000, 2002, tal vez ha crecido como que tengo la información de que ha vuelto a subir. Esperemos que no vuelva este ciclo a crecer. Sin duda. Que es lo que está diciendo Isabel. Tenemos que hacer. Se me acabó el tiempo, lamentablemente. Es pena porque hemos seguido conversando más, porque es muy importante que el país lo sepa, como dicen las señoritas. Y yo quería discutir un poco el texto de la conversación, porque tengo la certeza que el general Fournier puede aportar respecto a ello, pero desgraciadamente se me ha terminado el tiempo. A ver si la próxima semana volvemos a conversar sobre este tema, que desgraciadamente vamos a volver a conversar, creo que muchas veces. No, este tema, señora Zenaida, tiene para seguir conversando y para seguir orientando. Es que no hay que olvidarlo. No podemos olvidarlo. Y creo que lo más importante es discutir la propuesta. Ayer hemos tenido una reunión con casi 100 representantes en esa tipo y hemos discutido una propuesta local de pacificación. Y creo que ese es el camino para poder articular desde abajo un plan nacional de pacificación para este momento. Volveremos a conversar. Muchas gracias. Con todas las fuerzas, ¿no? Porque ya tenemos experiencia, esta mala experiencia de las dos últimas décadas que nos ha tocado vivir antes del finalizar el siglo XX. Gracias. Buenas noches.